Día 14 de vacaciones en moto, estoy acá en San Juan, junto a Caldito, Ruta 40, es el letrero Fabillar del Dakar 2018. Me acuerdo perfectamente cuando pasamos acá con el Oscar y llevamos camino al campamento de San Juan. Hoy voy a ir al paso de Agua Negra, voy a ver si puedo cruzar con la moto por ahí, si no, media vuelta y me alojo en las flores. Si puedo cruzar, la raja. Esa es la planificación para hoy. Aquí voy por la Ruta 40 con rumbo norte, mi duda con respecto al cruce por el paso de Agua Negra era porque la noche anterior había llovido con gran intensidad en San Juan y no sabía el estado del camino. Pero bueno, esto es Aventura y aquí vamos. Dejamos la Ruta 40 para ir por la Ruta Nacional 149, vamos bordeando el río Talacastro. Vamos junto a Caldito, camino a las flores y cáchense la vista. ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Yandú! ¡Qué bonito! ¡Yandú! Aquí iniciamos el camino hacia la aduana argentina para cruzar a Chile, a ver cómo nos va. Luego de 45 minutos de aduana acá en Argentina, junto a Caldito, me han dejado salir de Argentina. El problema en migración fue que el documento de migración, cuando pasé por los libres de Brasil a Argentina, no lo hice, no lo hicieron. Así que por eso estuve como 45 minutos parado acá. Me sacaron un parte, no sé de cuánto va a ser, porque dicen que estoy como ilegal. Pero bueno, ya me liberaron para ir para Chile, así que vamos para la acerera. Pasó cerca de un mes para conocer el monto real de la infracción por no haber hecho migraciones cuando crucé desde Brasil a Argentina por los libres. Me salió 10.000 pesos argentinos, que en esa época eran cerca de 30.000 pesos chilenos. Bueno, voy ahora por la Ruta Nacional 150 rumbo hacia el Paso de Agua Negra. Voy bordeando el río del Agua Negra. Aquí parte de lo bueno, hay que sacar el fusil del ABS. No les voy a mentir, en esa parte se me subieron como 5 buenas al hombro. Pero bueno, voy a aprender mejor. Con caldito venimos sorprendidos con el paisaje, subiendo a poquito, despacito nomas, cachate el bloque de hielo. He llegado al limite de Chile con Argentina, el paso Agonegra, el paso más alto que hay entre Chile y Argentina y ahora el territorio chileno vamos camino con dirección a la serenada. ¡Suscríbete al canal! Camas y caballeros estamos aquí en el sector La Laguna junto a Caldito, hemos terminado la parte de off-road del camino de Agua Negra del paso internacional Agua Negra, comenzamos el asfalto. Solo para complementar, fueron cerca de 84 kilómetros de camino de tierra, de ripio, bastante bueno, super entretenido, para todo tipo de amor. Junto a Caldito estamos de vuelta en territorio chileno, ya pasamos la aduana, estamos todo tramite ok? Y nos vamos para la serena. ¡Suscríbete al canal! 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 de navidad debajo del árbol de navidad que teníamos en la casa oh que bonito el árbol